ya volví se acuerda que le dijimos que si el vídeo de los juegos optimizados de xbox llegaban a 200 likes le hacíamos una parte más bueno pues el vídeo ha llegado más de 800 así que te voy a cumplir pero en esta ocasión vamos a hablar de juegos un poquito más antiguos juegos de una de las épocas más bonitas del game la séptima generación de consolas esto es tu nuevo xbox 360 completamente redesigned para el futuro de la entretenencia qué buenas épocas si eres muy chivolo y no lo viviste piña pero no te preocupes que gracias a la retrocompatibilidad de las consolas nuevas de xbox vas a poder disfrutar de estos juegos y justamente de eso se trata este vídeo así que corre intro y ahora si elegiremos algunos de estos juegos pero no vamos a decir que son los mejores porque eso es muy subjetivo y de iban a estar hot de fregando los comentarios sino que vamos a chapar lo que creemos que han envejecido mejor desde xbox 360 hasta la fecha ya sea por gráficos por gameplay lo que sea no importa si es un remake remaster o el juego original la cosa es que se sumen a la lista de los juegazos que puedes disfrutar en tu xbox series x o s vamos a empezar por uno bien la hablamos del ford en este caso el 2 yo sé que este juego ha sido bien tocado ya todo el mundo lo ha jugado mil veces pero es que le ford es para mí y para muchos un juego muy muy bueno y estaba muy adelantado su época hoy en día seguro te reirás de la inteligencia artificial de los zombies pero si te pones a pensar no hay muchos juegos actualmente con mejor inteligencia artificial realmente para su época este juego era increíble y valve puso una valla tan alta que ni siquiera se le pueden comparar juegos modernos como back from blood perdón no puedo decir ese nombre sin que se me regrese el almuerzo en fin le ford 2 aún mantiene los 30 fps originales del xbox 360 lamentablemente con los mismos gráficos todo igual pero se beneficia de las resoluciones de las nuevas consolas corriendo en 4k en xbox xx con hdr y en mi 440p en series s haciendo que el juego se adapte a televisores modernos sin problemas y pase totalmente desapercibido el hecho que el juego tiene 13 años 13 años causa 13 años en qué momento ahora hablaremos de un caso extraño porque son dos entregas que salieron en la misma generación grande auto pero esta vez no quiero hablar del 5 me estoy estoy harto de ese juego es tan vigente que no cuenta como un juego antiguo así que vamos a hablar de 4 un juego que rockstar le tienen menos cariño que nintendo sus fans no entiendo por qué la verdad sinceramente gta 4 un juegazo en ciertos aspectos muy comparables gt 5 y algunos hasta creen que técnicamente es un juego superior a pesar de haber salido cinco años antes pero a ver qué tal se ve este juego hoy en día gta 4 en las nuevas consultoras de xbox goza de un bus de hasta 60 fps el único problema es que el juego sigue manteniendo su resolución de 720p o sea que se ve más borroso que la esto es un gran bajón porque si bien el juego se siente moderno se ve súper antiguo y es una pena porque si lo juegas en pc puedes ver que el juego no tiene malos gráficos para nada es muy bonito pasear por la ciudad de liberty city siempre fue bien chévere me acuerdo que se veía todo gris y bueno a ver si rockstar se le prende el foco no y le hace una remasterización esta joya a antes de pasar al siguiente juego quiero advertirle a los jugadores que no lo hayan jugado antes y el juego tiene un pequeño bucle final que puede romper el juego y hacer que no te lo puedas pasar no quiero ser yo quien te lo spoile así que te voy a dejar el link en la descripción de alka jagger y él te lo va a explicar bien tercer juego dead rising un juego que fue exclusivo temporal de xbox 360 y fuera de bromas es uno de los juegos más tontos y divertidos que haya jugado en mi vida este juego ha sido remasterizado por lo bajín y dándonos 1080p y 60 fps a la perfección con hdr automático así que podrá jugarlo sin que te da ansiedad de un segundo cf calla la boca juega juega no más el juego ha envejecido bastante bien los gráficos obviamente no son increíbles pero es que el juego del 2006 son 16 años prácticamente este juego es mayor que alguno de ustedes y estoy seguro que también se ve mejor que muchos de ustedes así que pruebalo no más te lo recomiendo el cuarto juego es uno de mis favoritos y es que es una serie de juegos vamos hablando de years of war 1 2 y 3 esa trilogía es simplemente una de las mejores que vas a encontrar en la historia de los videojuegos y es que years of war siempre ha sido de los juegos que más han empujado al límite el poder gráfico del xbox 360 y se nota en su momento cada years of war que salía era una maldita maravilla gráfica y en cuanto al juego en sí es simplemente adictivo es visceral agresivo la acción simplemente no para son evidencia viva de por qué en esa generación el xbox 360 mandaba y dominaba el primer years of war no ha tenido mucha mejora gráfica sigue estando en 720p y no tiene hdr pero corre a 60 fps haciéndolo bastante jugable para aquellos que quieran vivir la experiencia original está bien pero la verdad es que te recomiendo irte por el years of war ultimate edition que es un remake en 1080p con gráficos nuevos corriendo 60 fps con hdr automático y toda la vaina el juego se ve de verdad muy bien este es el tipo de experiencia por lo que uno se compra un xbox la verdad ahora con el 2 no hay remake pero este sí ha sido remasterizado en rico 4k a 60 fps con hdr automático en series x y también muy suculentos 1440 p a 60 fps con hdr para el series es simplemente no hay pierde con ninguna de las dos consolas este juego se ve demasiado bien para haber salido en 2008 no tiene sentido y por último que el software 3 para mí menos chévere que el 2 pero no deja de ser un juegazo es un poco más colorido no se ve menos serio que el 2 pero gráficamente no envejecido prácticamente nada el juego se ve súper bien a diferencia del 2 este no viene con el boost de fps activado por defecto si no activas el boost de fps el juego te va a ir en 4k nativo a 30 fps pero si lo activas te va a ir en 1440 p a 60 fps yo te recomiendo que lo juegues así porque como ya hemos dicho antes en este canal el 4k son huevas en series ese por otro lado no tenemos la opción de elegir así después si no tienes plata chapa lo que te toca no más el juego ya viene con el boost de fps activado por defecto y va en 1440 p a 60 fps también con hdr así que el juego se va a ver increíble en series ese también sin duda gear software es buenísimo del 1 al 5 totalmente recomendado y lo mejor es que todos sus juegos están disponibles en game pass que más quieres ahora sí llegamos al último juego este también es una serie de juegos la serie más icónica de xbox desde sus inicios nuestro querido halo el juego que revolucionó los shooters en consola no hay duda realmente que pucha xbox es la mejor en cuanto a retrocompatibilidad y realmente xbox tiene un compromiso bien fuerte con preservar sus juegos más icónicos eso me parece bien chévere pues hay lo es uno de ellos y tal vez el que mejor lo hace realmente no puedo poner más énfasis en esto si recientemente has adquirido un xbox por primera vez o reciente has puesto game pass y aún no has jugado hay lo existe la forma de que pasen por todas y cada una de las entregas de hay lo hasta la fecha gracias al master chief collection que por cierto está en game pass podrás disfrutar de halo combat evolved halo 2 halo 3 odst rich y halo 4 en flamantes 4k a 120 fps en series x menos halo 2 que corre en 1800 p o algo así y en xbox series s corre en 1080p a 120 fps así que vas a disfrutar estos juegos como se debe jugar todo shooter con un framerate alto el primer gelo de 2001 cuenta con una versión con gráficos remasterizados que salió en 2011 así que podremos jugar a uno de los shooters más importantes de la historia en una resolución y calidad gráfica excelente de la misma manera halo 2 también cuenta con una versión de aniversario con gráficos remasterizados en 2014 haciendo que el juego se vea hermoso super gráficos super resolución super cinemáticas el juego está increíble en ambos juegos podrás cambiar los gráficos en tipo real así que vas a poder ver cómo se veía antes y ahora va a estar así como un baboso apretando el botón el resto de entregas al ser más moderna se mantienen jóvenes aún beneficiándose mucho de la mejora de resolución en ambas consolas sobre todo halo rich y halo 4 que sinceramente hasta la fecha se ven perfectamente modernos con mecánicas que cualquier shooter de esta época tiene por lo que hay un poco para todo no para todo gusto ya sea que seas un jugador clásico que prefieren los juegos antiguos o un jugador nuevo que está llegando recién de shooters más modernos el multiplayer de todos los juegos está llenecito de gente todo el tiempo siempre en cuentas partidas bastante rápido en casi todos los modos hasta más rápido que en halo infinite en algunos casos y es así como han logrado que estos juegos de halo de todas las épocas se mantengan vigentes hasta el día de hoy agradecido con la arriba causa si quisiéramos incluir a halo 5 aquí podríamos hacerlo no olvidemos que es un juego del 2015 ya siete añitos prácticamente el juego va en 4k nativo a 60 fps en series x y en 1080p a 60 también en series s ambos con hdr automático el juego envejecido mejor que tu ex sinceramente de hecho gráficamente giro 5 es un juego que tú lo ves y no te crees que es de hace siete años parece un juego de hace dos años y al igual que giro software cualquier jugador podría disfrutar de todas las entregas de halo desde combat y volt hasta halo infinito sin ningún problema y en altísima calidad estamos hablando de ocho campañas 20 años de halo en la misma consola con una calidad gráfica brutal a mi favor hoy otro motivo para tener xbox así que bueno espero que se divierten mucho con estos juegos los que aún no los han probado y queremos aumentar unos cuantos más pero ya no entra pues no el vídeo se hace muy largo así que vamos a vamos a ponernos un poco ambiciosos si este vídeo llega 343 likes le metemos una segunda parte para poner más juegos clásicos envejecidos súper bien para xbox series ahora sí los dejo no olviden suscribirse se cuidan dejan su like le vamos a dejar nuestras redes en la descripción para que nos sigan en todos lados y también un link de invitación a nuestro whatsapp tenemos un whatsapp de xbox ahora así que pueden entrar ahí conocer gente ver con quién jugar y hablar huevas obviamente y ya ahora sí nos vemos blaos